Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a IAMBREAD. Vamos a continuar chicos, vamos a hacer una nueva pantea en el día de hoy. Nos toca un nuevo historia y tenemos que hacer el jardín, ¿vale? Así que vamos al lío. Yo os digo, estuve ayer intentando grabar después de hacerme el garaje, intenté grabar el jardín y me tiré como media hora y fue imposible. Vamos a leer esto. Visitó ya al señor Marton a pesar de la somnolencia provocada por los medicamentos que suinistramos ayer. Tuvimos nuestra sesión. Pidió con insistencia que le informara exactamente de lo que vi cuando aparqué su coche. Me preguntó si vi alguna tostada en el garaje. No recordé ver ninguna tostada, pero cuando le dije que algunos de sus electrodomésticos estaban encendidos se alarmó. Intenté calmarlo, diciéndole que saqué los cubos y que vi la rebanada. Me pareció una rebanada normal y corriente. Se relajó durante unos segundos hasta que especifique que dejé la rebanada encima de los cubos. Esto le provocó al señor Murton un ataque de pánico. Se soltó e intentó salir de la habitación. Por desgracia, tuve que terminar la sesión con alteración y llamar a seguridad para que lo inmovilizaran. Está claro que la medicación no está funcionando. El señor Murton sigue creyendo que su pan tiene vida propia y que quiere convertirse en tostada. Al pronunciar estas palabras en alto se hace patente a lo deteriorado que está a su estado mental. Creo que lo mejor es posponer la sesión de mañana para investigar algunos tratamientos alternativos, puesto que los métodos actuales no están funcionando. Vamos allá. Os decía, estuve ayer intentando grabarla y hacerla. Me tiré media hora e intenté... ¿Veis que desde aquí no se ve nada realmente? Intenté ir con el monopatín que hay abajo detrás de las plantas, estar el coche intenté ir de planta en planta me subí ahí arriba y bueno, fue un desastre total. En algún momento u otro me petaban. Es que ir por las plantas es complicado. Entonces he estado mirando por ahí y ya sé cómo hay que hacer. Detrás del coche hay cositas. De hecho, te puedes hacer en el propio coche. Hay unas cosas que pensé al principio cuando intenté grabarlo otro día. Pero no es lo más... Joder, viento un poco para atrás. No es lo más recomendable. O sea, es complicado. Y pensaba que en el mechero del coche o alguna cosa así, pero te puedes encender el coche te agarras la llave, lo enciendes y empieza a salir calor, ¿no? Del capó. Y con eso te puedes hacer. Pero también hay una abacua por ahí detrás. Así que me parece más complicado lo del coche. Con lo cual, vamos a hacerlo otro. A gente que, bueno, lo que estoy mirando te vas por la valla. O sea, yo intenté irme con el monopatín y tal pero te puedes ir por aquí pegado a la valla. Así que va a ser nuestra... Nuestra vía, ¿no? Nuestro intento. Es que ahora digo, es complicado, ¿no? Porque no se ve nada. Se ve una puta mierda. Vale. De hecho, mejor me puedo quedar hasta aquí. ¿Veis? Perfecto. O sea, me puedo quedar ahí y tan pancho loco. Vale. Me quiero ir más... Eso, así quiero ir yo. ¡No! Me cago en mi vida, gente. ¿Qué pasa? Pero, chico... Ostras, como lo he liado, ¿no? Pues nada, plan B. Voy a seguir con el monopatín. Nada, ¿no? Nada, nada. Desastre. Desastre total. O sea, me ha repelido la valla. Si habéis visto, me he subido demasiado y me ha repelido. Me ha echado para... Para abajo, así que... Vamos a intentarlo... De nuevo. Madre, madre, madre. Estás loquísimo, amorzán. Vamos para acá. Hay que tener cuidado, entonces. Pues parece ser... Que... Vamos para al lado. Que me puede repeler la valla. Vale, voy a subir solo con el otro. Le ve ahí. No, 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 no. Que luego me escupe. Vale, vamos a volver así. Joder, tío. Es una puta locura este juego. No. Que no quiero que me escupa. Vale. Voy a ir así, de verdad, tío. Me parto. No, con L. Vale. No me cojas. A ver, le he liado un poco, pero bueno. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Me parto. Parto los huevos. Voy a descansar un poco el agarre. Ya veis, vamos acercándonos un poco. De hecho, no sé. A lo mejor... Voy a intentar... Lo que os digo, ¿no? De... Lo que os digo del coche. No lo veo tan descabellado. Sé por qué. No lo veo tan descabellado. Vale, pero te voy a estar lejos del coche. Como para hacer nada. Ojo. Que esto me lo va a escupir. Ojo, ojo, ojo. Me quedo sin aguante. Agarra. Vale, para. Ya está. Me lo he liado. No. No. Qué bien. Qué bien. Me lo he liado. Me ha vuelto a escupir la puta valla, tío. ¿Cómo quieren que vaya yo por la valla? Vamos. Esta es la nuestra. Esta... Esta va a ser un viaje... Un viaje ganador. Allá vamos. Bien. Bien, gente. Bien. Eh... No tan bien. Vale. Se nos empieza a mover mucho. Es una mierda. Tal cual. Ahora. Vamos ahí. Perfecto. Por fin volvemos a llegar aunque sea la segunda planta. Ya está todo hecho, ¿eh? Ahora ya con calma. Sí. Joder. Si planeo bien los saltos, lo tenemos. Bien. Aquí no necesito subir más. O sea, aquí con... Con ir para allá me vale. Oh, 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 liada. Bueno, lo he perdido mucho. Lo hemos perdido demasiado. Vamos. Es que... ¿Pero qué haces? O sea, vamos a ver. No me deja ni... Me sirve en el tiesto. Es muy raro esta pantalla. Bien. Bien. Lo podría tirar también desde aquí, pero es muy complicado. O sea, si prefiero jugármela. ¿Veis? ¿Por qué rebota? O sea, yo creo que te pares en un momento. No creo que rebotes. Sube. A las vueltas, tío. Dejad el canelo, coño. Vale, bien. Bien. Vamos a que ya... Perfecto. Perfecto. No nos la ha jugado la gravedad ni nada. Ni un rebote extraño ni ninguna movida. A ver, a ver. Calma, calma. Cálmate. Cálmate, bichito. Vamos para acá. Bien, estoy ahí subido. Ok. Bueno, no está mal. Pásate. Apoya. Eso es. Descánse un poco. No hace falta ir más arriba, ¿eh? Realmente. O sea, de aquí puedo saltar a esa planta. De sobra. Tengo que poder de sobra. Vamos a ver. Calcula bien. Perfecto. Perfecto, gente. Perfecto. O sea, es que no queremos más. Y si me considera... Uf. Esto es ya más complicado. Ya hemos estado en el punto de antes. Hemos llegado. Es decir, puedo tirarme directamente a la pared. Pero no es tan fácil. Vale. Bien. Bien. No tengo más más. Genial. Oye. Un primer paso. Para la torta. Pero es que, claro, voy a saltar y luego... Allí. No lo tengo tan claro yo, ¿eh? Esto. A ver. Apáyate. No. Sube. Sube. Vale. Ahí quieto. Ok. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Me tengo que tirar ahora la cacheta. O sea, es que no me queda otra. Es una cacheta. Me tengo que tirar ella, sí o sí. Pero ¿cómo? Porque no me puedo mover. No. No me deja moverme nada. A ver si me voy a ir la vuelta. Ahí estamos. Vamos a... Vamos a intentarlo. Bueno. Bueno. Oye, bien. Hemos perdido un poco de comestabilidad, pero no demasiada. Vale. Uf. Bien. Hasta aquí llegué el otro día, pero ya me caí. Porque tirar el rastrillo... Y la lié mucho. Es que joder, mirad eso, tío. Mirad esta puta pantalla de mierda. Lo complicada que está. Debo ir por la pared. Casi sin más. O sea, no voy a comer la cabeza ni un poco. Voy a ir por la pared. Y fuera. Vamos. No, con el de vez. Bien. Hacemos lo de pin. Pin. Ahí estamos. Pan. Un. Pin. Bien. 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 Ni tan mal. Ahora me tiro. Ahí adelante. Y seguimos subiendo. Y perfecto. Oye. Vamos avanzando, ¿no? No llego nunca tanto por este camino, ¿eh? Lo pasa. Que veis el tiempo es complicado, joder. Vamos. Vamos. No sé. Espero hacerlo en este intento porque si no ya me vuelvo loco. Ostras, ¿en serio hay un tubo ahí en medio? De verdad, son tan cabritos, tío. Voy a tener que irme a la planta. ¿Cómo les gustan las plantitas? En el puñetero jardín este, ¿eh? No llego a esa hoja ni de coña. Pero ni de coña. Se ha llegado, sí. Bien, bien, bien. Oh, 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 que la río. Que a la leas morza nen. Vale, ahora tenemos que saltar ahí enfrente directamente. Sin más. O sea, saltar. Y... Muerte un poco, coño. Saltar y... Y agarrarme. Vamos. Vamos más para adelante. Perfecto. A ver, eso nos queda... Eso, trepar. Doy una mierda, ¿eh? Vamos. Ah, bien. 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 Uh, perfecto. Perfecto, gente. Perfecto. Tomamos un respirito. Madre mía, llevo una de intentos. Si lo conseguimos... Ostras, ¿y cómo llevo yo hasta allí? Digo, si lo conseguimos, me imagino que podrán un corte para no ser muy largo el vídeo. Lo que os digo, en el coche te puedes hacer, tienes que acceder la llave y te metes por ahí, encima del capó. Y puedes de sobra. Pero... Es complicado la llave, tiene pinta. Es complicado, tienes que girarla y eso. No quiero ir al capó, que está muy sucio. Así que a lo mejor va a ser imitar lo que aparece antes. Pum, pum, pum. Llegar a las cajas y hay una barbacoa. Y hay unas cerillas y demás, así que... Está la gelatina. Uy, la gelatina, la mermelada y todo. Así que puede ser... Puede ser el plan ganador, yo creo. Puede ser nuestro plan ganador. Vale, voy a ponerla para allá. Lo único que me preocupa... Es que hay un tubo, tío, ahí en medio. Pero podría caer las cajas. Si no que con las cajas... Estamos dones, eh. Si no que con las cajas... Estamos muy dones. A ver, no quería hacer esto. No quería hacer esto. Vale. Bueno, vamos cambiando un poco. Vamos para allá. Te voy a llegar rápido, eh. Ostras. Oh, 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 oh. ¿Me vas a cubrir esto? Vale, tengo que caerme, eh. No, no, no. No me jodas, tío. No me fastidies. ¿En serio? ¿En serio hemos llegado hasta aquí para nada? ¿De verdad? ¿Me lo estás contando? ¿Qué he tenido que caer ahí con las cajas que hay? Vamos a levantarnos aquí. Recupero el agarre y darle caña. No nos queda más. Es que se va subiendo, no sé por qué, tío. Vamos. 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 Y ahora es la cosa. ¿Caen las cajas? No, 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 no. No me tiréis, eh. Bien. Bien. Bien, chicos. Bien. Estamos ya cerca de un sitio que sirve para cocinar, de una fuente de calor. Perfecto. Voy a intentar llegar a algún lado. Estaría arriba. Me voy directo aquí. Si lo conseguimos, ya lo digo, eh. Pondré, meteré cortes. A lo mejor se lo pongo a este último intento. Porque puede ser que el vídeo sea muy largo. Joder, no me voy a enganchar ahí. Qué putada. Vale. Genial. Genial. Estamos decimos una árbacoa. Perfecto. Ahora habrá que encenderla. Ya le digo, podría haber hecho en el coche. Pero tiene pinta a ser más complicado. Hay que entrar con la ventana. Mirad que está un poco abierta. Y hay que hacer muchas más cosas. Es que no voy bien ni untar esto. Ya están hasta los huevos. Intentar. Si no llego, ¿cuánto puedo llevar? No sé, una hora no. Pero llevo 40 minutos, por lo menos. Con este intento de ayer. Que lo intenté llevar media hora. Vale, tenemos ahí. Joder, que está ahí arriba. Te voy a la poliar, eh. Sí, porque ahí hay un hueco. Madre, qué hueco. Qué hueco más ninja. Te voy a la podemos liar muy liada. ¿Me puedo hacer mal? O sea, me pueden pasar mil cosas. Vale, RB. Ahí estamos. Bien. Genial. Genial, chicos. Genial. Fuera. 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 Coño, ya. Vasito. Ala, otro fuera. Toma por culo. Ala, qué bien. Nos vamos a hacer ahí. Con todo eso. Bueno. Quiero coger... O sea, tenemos que encender esto. No sé si sabéis. Os hacéis la idea de lo complicado que puede ser esto. Oh, pues no. No es tan complicado. Vale, si digo que esto debería encenderse, ¿no? Voy a probarlo. No. ¿En serio, tío? ¿En serio? Me cago en todo. ¿De verdad ha pasado esto? O sea, justo en el final me he tenido que morir. ¿De verdad me lo estás contando? Qué loco, tío. Qué puto loco de mierda. Me suicido. Joder, qué rabia me da, ¿eh? Ah, qué rabia, tío. Con bien que íbamos. Suéltalo. Bien. Fuera. Cristal es fuera, tío. No me compliques la vida. Que no se quede a la cerilla, ¿eh? Que no se quede a la cerilla. Eso es muy importante. ¿Se puede abrir más? Con el contacto me imagino que la encenderá, ¿no? Ah, sí. Mira, puede ser la caja entera. Uh, qué patino con la caja. ¿Qué dices, loco? Fuera. Aquí la lío, ya veréis. Ostras. Vale, fuera caja, coño. Van a tomar por culo, ¿eh? Por ahí. Espero no necesitarlas. Espero no necesitarlas. Vale, vamos a ver si las encendemos como antes. Bien. Eh, mirad, me estoy haciendo... Uh. Perfecto. Perfecto, coño. Esto queríamos nosotros. Sí, señor. Con los cristalitos, bueno, un poco mal. Me voy a tener que dar la vuelta, ¿eh? En algún momento. En algún momento va a ser ya. Ostras. Ostras. Oh, 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 oh. Bien, ahí. Uh. Casi tenemos un problema. Menos mal. Menos mal. Vamos a conseguir pasarnos a este nivel tan infernal. Madre mía. Perfecto. Una mierda de puntuación seguro. Wow, pero es muy, muy complicado. Oh, qué gustazo. Bueno, muchas gracias por verme, chicos. Ya os digo. Vamos a darle a volver al menú. Le haré varios cortes al vídeo. Habréis varios intentos, varias cositas. Porque ha sido bastante, bastante complicado. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis saber con like. Podéis comentar con cualquier cosa. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. Gracias.